Aquí declaramos que son uno en el Señor. Amén. Así que la novia puede... No se declara primero. No, se declara primero. Y parece que se besaban primero. Es que yo lo declaro. Si se besan bien, lo declaro. Si no, no. ¿Estás entendiendo? Bueno, vamos a declararlo hoy delante del Señor con la autoridad que me da, ¿verdad? El Señor como ministro de la palabra y el caune de aquí, de la encaste, hoy yo delante del Señor lo declaro. Esposo y esposa. A otros dicen marido y mujer. Pero lo declaro esposo y esposa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Denme un aplauso al Señor. Yo sé que tú estás apurado por rezar a la novia, pero cálmate, Dios. Puedes besar a la novia. Puedes besar.